¿Cómo están, Beratán? Bienvenidos de vuelta a este canal. Vamos a hablar de los lentes de Apple hoy. Están revelando hoy su nuevo headset de inteligencia artificial, Apple. Y este headset podría hacer que quizás Bitcoin rompiera esta resistencia diaria, esta resistencia mensual, y quizás esta resistencia de extremo volumen hacia arriba. Hay que ver también esto, que tenemos luna llena, estos círculos grises. Esto usualmente, por probabilidad, afecta el precio hacia arriba. Vamos a hablar también acerca de lo que está pasando. Esta noticia masiva de Apple, hoy van a presentar sus lentes. 10 de la mañana, hora del Pacífico, es decir, Los Ángeles. 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de Centroamérica. 1 p.m. hora del Río de la Plata. Y 7 p.m. hora de Madrid. Si les gustó este video, por favor dejen su like, su comentario en español. Y compartanlo a alguien que le pueda interesar. Miren aquí, hicimos un triple fondo aquí. Fuimos rechazados en este nivel, en el soporte de nivel. En la resistencia diaria, fuimos rechazados. Y miren aquí, aquí están las fases de la luna. Sí, ya se hizo un poco de astrología, pero realmente es pura matemática de probabilidad. Con 70-80% de probabilidades, tenemos una subida con la luna llena. Lo trato de ver de la forma más matemáticamente posible. Esto es pura probabilidad. 70-80% de probabilidades. Y los círculos azules son lunas nuevas. Estos usualmente indican una caída. Esto en función de lo que hemos visto en el pasado. Es una alta probabilidad de caída. 70-80% de caída. ¿Qué tenemos aquí también? La capitalización completa de todo el criptomercado. Tenemos este triángulo simétrico que está siendo muy apretado. Y esto implica que cuando rompa el triángulo simétrico, ya sea hacia arriba o hacia abajo, lo va a hacer con mucha violencia. Hay que estar atentos con esto. La capitalización completa del criptomercado. Y ahora estamos siendo apretados en este triángulo simétrico. Así que yo espero una tremenda ruptura hacia arriba o hacia abajo. Nadie puede saber si vamos a romper hacia arriba o hacia abajo. Tenemos que descubrir esto juntos, observar cómo se comporta. Y en la imagen verdaderamente grande, yo creo que vamos a romper hacia arriba. Pero tan pronto como rompemos hacia arriba, será una oportunidad de poner posiciones largas. Y si rompemos hacia abajo, será una oportunidad de poner posiciones cortas. También tenemos aquí al dólar. El dólar ha sido rechazado en esta resistencia de área roja que tenemos aquí. Fue perfectamente rechazado. Vemos este campo rojo aquí. El DXY, que es la fuerza del dólar contra otras monedas. Lo mismo que pasó en 2022, noviembre de 2022. Cayó y Bitcoin subió. Luego subió el dólar y cayó Bitcoin. Luego cayó el dólar y subió Bitcoin de nuevo. Luego subió el dólar y cayó Bitcoin de nuevo. Así que esperamos que el dólar caiga para que Bitcoin suba. Otro indicador que definitivamente es importante. Es la cotización completa de todo el criptomercado. Y luego el DXY, que es la fuerza del dólar contra otras monedas. Vamos a ver qué está pasando con Bitcoin en este momento. No pudo romper esta resistencia. Primero fue soporte, soporte. Rompimos hacia abajo. Luego rompimos hacia arriba con una ruptura falsa. Y fuimos rechazados de vuelta hacia abajo. Es una resistencia que tenemos aquí alrededor de 27,600. Si pudiéramos romper esta resistencia, esto podría quizás pasar con la noticia que tenemos, con la conferencia hoy de Apple. Voy a decirles por qué. Más allá de esto, tenemos que ver 27,600. Esta línea blanca alrededor de 28,100. Tenemos aquí muchísimo volumen. En esta línea roja también alrededor de 28,100. Primero la línea blanca y luego 28,100. Ahí tenemos muchísimo volumen. Tenemos esta línea blanca de muchísima resistencia desde abril de este año, abril de 2023. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es que rompamos este nivel mensual, que no lo podamos soportar. Que rompamos 24,800. En tal caso, si rompemos 24,800 con una vela clara y con volumen, podríamos caer hasta 21,100. Y rellenar este espacio que no hemos rellenado. Ese CME gap. Ese espacio que tenemos aquí. Y ahora vemos la gráfica de dominancia de Bitcoin contra otras monedas. Vemos que Bitcoin está cayendo. Es decir, las altcoins están comportándose mejor que Bitcoin. Y aquí parece que está siendo rechazado. Si Bitcoin ha rechazado, las altcoins se van a comportar mejor que Bitcoin. Si Bitcoin llega a romper hacia arriba esta resistencia, se va a comportar mejor que las altcoins. Y vamos a ver esta. Esta es la relación de Ethereum contra Bitcoin. Tiene una resistencia tremenda desde hace 5 o 6 meses. Y Ethereum acaba de romper. Estamos viendo el precio de Ethereum contra Bitcoin. Acaba de romper esta resistencia. Acaba de retocar esta resistencia. Si hacemos bien el retoque y se va hacia arriba, significa que Ethereum se va a comportar mucho mejor que Bitcoin. Va a subir mucho más. Les muestro la gráfica de Ethereum. Perfectamente rompimos hacia arriba esta resistencia. Esta es la de Ethereum contra el dólar. Retocamos perfectamente. Retocamos el soporte mensual. Rompimos la resistencia inclinada. Retocamos. Y parece que nos vamos a ir hacia arriba. El precio objetivo es $2,100. Obviamente, depende también de Bitcoin. Si Bitcoin cae como loco hasta los $20,000, obviamente es imposible que Ethereum siga subiendo. No puede subir a los $2,000. En ese caso, si Ethereum, para ver a Ethereum que se comporta mejor que Bitcoin, Bitcoin tiene que subir un poco o bien consolidar. En tal caso, Ethereum puede subir. Pero si Bitcoin cae como loco, definitivamente Ethereum también va a caer. Espero que hayan entendido. Si no, bueno, pueden ver esa parte de nuevo. Vamos a ver rápido qué está pasando con Apple. ¿Qué monedas podrían ser afectadas por este evento de Apple? Todo el mundo va a utilizar esta cosa rara que está muy fea. Podrían verlos en su pueblo favorito. Un token o un proyecto que está muy relacionado a Render. Está trabajando de manera cercana con Apple. Está tratando de expandir Octanex para los usuarios de iPhone y de iPad. Van a permitirle a los usuarios de Octanex transmitir y trabajar directamente con la red de Render. Pero antes de poner todo su dinero en ese token, hay que irnos a la parte de CoinMarketCap. Le damos aquí en la parte de Metaverso. Nos va a desplegar todas las monedas asociadas al Metaverso. Y todas estas monedas están asociadas al Metaverso. Tienen alguna relación. Y estas en teoría podrían subir por lo que va a pasar hoy con la conferencia de Apple. Recuerden, es muy tonto, pero se entiende súper fácil. Tenemos la época de MemeCoins. Entonces tenemos la narrativa de memes. Luego tenemos la narrativa de inteligencia artificial, donde suben las monedas de inteligencia artificial. Ahora tenemos la narrativa de Metaverso por la noticia, por la conferencia hoy de Apple. Entonces podrían subir las monedas de Metaverso. Así es como funciona. Suben por narrativa todas juntas. Entonces hoy va a empezar la narrativa de Metaverso, por lo que va a mostrar hoy Apple. Podría durar una semana, dependiendo quizás de qué tanto muestren acerca del Metaverso en su conferencia hoy Apple. En el evento de hoy. Pero antes de poner todo su dinero en el proyecto de Render, hay que ver. No se pongan tan alcistas, porque tengan mucho cuidado. Porque en mi opinión, quizás ya está el descuento de expectativas del precio. Porque miren aquí. Si nos vamos a la gráfica de un año, vemos que desde finales de enero subió tremendamente. Subió creo que 5x, quizás 6x. Está en 40 centavos. Y subió hasta 2 dólares con 65 centavos. Es una subida tremenda. O sea, quizás ya está el descuento de expectativas de lo que va a pasar con Apple. Entonces, sería una moneda para observar en el mercado. El cita de 2024, 2025. Yo no compraría en este momento. No es recomendación de inversión. Pero yo no compraría en este momento. Podríamos ver otra subida después de esta moneda. Pero es una moneda que hay que observar. Por lo que van a mostrar en el evento de hoy. Creo que es una moneda que hay que observar. La cotización de esta moneda es de... ¿De cuánto es la cotización? Siempre hay que ver la cotización. La cotización de esta moneda es de mil millones prácticamente. Y completamente diluido, es de mil quinientos millones prácticamente. Esto podría ser un 5x o 10x en el mercado alcista. Y, en mi opinión, mientras sigan trabajando con Apple. Y este va a ser un proyecto de altísimo valor. Y otra moneda del metaverso que estoy viendo es, obviamente, Decentraland. Mana. Este fue de los primeros proyectos. Y de los mayores ganadores en el mercado alcista previo. Si vemos aquí, está abajo como 99%. Bueno, exagero, 90%. Pero llegó a estar en 5 dólares y ahorita está en 50 centavos. Una caída. Vale nada más el 10% de lo que valía antes. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Este juego está muy feo realmente. Hay que entenderlo. Fue uno de los primeros proyectos de metaverso. Y, usualmente, cuando la narrativa empieza, muchos proyectos... Por ejemplo, en el iPhone. Cuando el iPhone salió, no había aplicaciones buenas. Y había una aplicación que sonaba de pedos. Puros pedos. Y ahora tenemos un montón de aplicaciones útiles, como el GPS y demás. Pero las primeras aplicaciones, generalmente, no son buenas. Así que hay que tener mucho cuidado con estas primeras monedas de inteligencia artificial. Hay otras como Stacks, como Mask Network, como Engine Coin. Que son proyectos Blue Chip. Ahí también estábamos viendo Floki. Floki no se me hace de tan alto valor. Pero de cualquier forma lo voy a observar. Hay que ver siempre la capitalización. Porque mientras más baja la capitalización, más podría subir a futuro. Vamos a ver esta. Por ejemplo, aquí hay un juego que se llama Eluvium. Tiene una capitalización de 165 millones de dólares. Y en caso de que llegue a una capitalización de mil millones, sería como la de EpiCoin. Sería un movimiento como de 5X. De 200 millones a mil millones es un 5X. Pero también es más arriesgada. Menor capitalización, más posible ganancia. Pero también es más arriesgada. Vamos a ver cómo se comporta Bitcoin ahora. Hay que entender en este momento que estamos en el barquito ganador. Todos los que estamos en Bitcoin vamos en el barquito ganador. En el vehículo ganador. Porque no importa si hacemos todo el análisis técnico del mundo. Si estamos invirtiendo en un proyecto que sea un fraude. Se va a ir a cero. Así que hay que ver la perspectiva completamente de Bitcoin. Y cómo está desarrollando en este momento. En mi opinión personal, Bitcoin está desarrollando muy bien. Lo están desarrollando muy bien. Vemos el Hash Rate. Es más alto. Prácticamente están máximos históricos. Y esto indica que cada vez hay más mineros. El Hash Rate nos mide qué tantos mineros están. Y esto nos muestra que la red se hace cada vez más segura. Y aquí vemos la cantidad de direcciones activas para Bitcoin. Se van moviendo. Está haciendo puntos máximos. Máximos más altos. Es una tendencia clara hacia arriba. Las direcciones de Bitcoin están prácticamente un máximo histórico. Así que en mi opinión estamos en el camino correcto. Podría haber noticias negativas. Por ejemplo lo que dicen en Estados Unidos. Pero recuerden lo que dice el gobierno de Estados Unidos. Que siempre hay que hacer lo contrario. Cada vez más países están empezando a optar Bitcoin. Vemos que Hong Kong está empezando a optar Bitcoin. Y cripto en general. Todos están muy felices acerca de esto. Pensaban que el primero de junio. Porque iban a empezar a tener exchange en Hong Kong. El precio iba a explotar. No explotó hacia arriba. Pero aún así hay que verlo a largo plazo. ¿Por qué? Tenemos que ver esto. Esto abre la ventana completamente a largo plazo. Hong Kong es un país dentro de China. Un país dentro de otro país. Pero es un campo de pruebas para las criptomonedas. Si sale bien en Hong Kong. Lo van a extender al resto del país. China entraría como un gran potencia pro criptomonedas. Y recuerden lo que están diciendo. China es el nuevo retador. Es el nuevo país importante. Pasando de ser un peón entre los países. A un país que controla la mesa de ajedrez. O como lo quieran mencionar. Entonces podrían entrar. Millones de millones. Y miles de millones y millones. En el mercado. Al ser de 2024 a 2025. En mi opinión. No es recomendación de inversión. Pero estamos todavía muy temprano. Somos de los adoptantes primeros. Va a llegar el halving de Bitcoin. Y podríamos llegar a los 140 mil. Aquí alguien considera que incluso. Podríamos llegar a los 160 mil. Después del halving. Y antes del halving 48 mil. Yo no creo que podamos llegar a los 48 mil. Antes del halving. En mi opinión. No creo que podamos llegar tanto. Yo veo una resistencia gigantesca. Aquí en 35 mil. Vemos aquí que el halving va a ser. En abril de 2024. Y tenemos este patrón. La gráfica logarítmica. Podríamos llegar hasta 140 mil. No creo que llegamos hasta 160 o 180. Pero 140 yo creo que sí. Va a ser el máximo histórico. Del siguiente ciclo. Y no creo que llegamos a los 48 mil. Porque tenemos una resistencia tremenda aquí. En 35 y 36 mil. Decía 45 abajo. Pero es 35, 36 mil. Así que yo no espero que. Vayamos arriba de los 35, 36 mil. Por esta resistencia. Cualquier pregunta abajo. Bratans en español. Y en Bybit tenemos. Con la liga de afilación. Mil dólares para posición larga o corta. Justo abajo. Si quieren hacer una posición para mis traders. Los traders que ven esto. Y si quieren ver que algo estoy comprando. Tengo el portafolio. Por ejemplo yo compré. Idex. Pepes. Phantom. Y compré sui. Este grupo de Telegram. Yo les muestro. Mi portafolio. Y las maneras que estamos analizando. Y estoy preparando. Para el mercado al cita 2024. 2025. A largo plazo. Pueden ganarle al mercado. Haciendo trading apalancado. Pero nunca deben utilizar. Mucho de su porcentaje. De su portafolio. Porque es muy peligroso. Prácticamente el 99% de su portafolio. Debe ser a largo plazo. Y solo el 1% para hacer trading apalancado. En el grupo de Telegram. Les muestro que estoy comprando. Muchas gracias por ver esto. Cuídense mucho. Bye bye. Adiós. Bye.